hola mi gente de youtube como están hoy les vengo a traer un nuevo vídeo de mis componentes o de mi setup se podría decir aquí vemos un ryzen 3 2200 g una placa madre asus prime v350 m guion e que la neta es así hace overclock con el procesador pero ni lo quiero intentar amigos y una fuente de poder game factor cs psg 650 80 plus bronce aquí vemos la marca plus bronce y por acá tenemos el gabinetito con game factor csg 501 y adentro pues podemos ver los componentes la verdad está muy guay el gabinete nada más que tuvo un detallito por ahí en el ventilador atrás y se lo tuve cambiar les puedo recomendar este procesador para los que se inician a este mundo del mundo gamer que está muy chido corre forna y corre juegos demandantes puede ser stream con 8 gb de ram pero lo más ideal es serían 16 gb de ram yo tengo dos y la verdad que me va bien bien aquí tenemos el módulo ese es de 4 porque mi computadora tiene instalado los 12 gb o sea una de 4 y una de esa la de 8 y aquí vemos la placa asus prime de 350 m la verdad es está muy chida y prende tiene luces led y mire aquí vamos a ver la marca mira ahí está asus prime de 350 m le quería comprar una tarjeta de vídeo pero ya no me alcanzó y aquí vemos la fuente de poder que la verdad si me ha salido muy buena la game factor esa me costó alrededor de 900 y cacho pesos mexicanos y aquí vamos a ver el ratoncito ahorita se lo voy a mostrar que es el logitech g502 proteus cuero y aquí podemos ajustar la velocidad en lo que lo lo queremos manejar yo en mi caso no lo tengo todo en alto porque mi tapetita no no es gamer y pues nos da buena deslizadez y acá vemos los componentes amigos espero disfruten el vídeo bueno amigos en cuanto a la memoria son 12 gb no cambia nada en los fps sin en cambio en los 8 gigas siguen igual mire me da 63 fps ocupa 8 gigas con 500 de ram y lo mínimo de 6 de 6 megas entonces si les gustó este vídeo suscribanse y nos vemos hasta la próxima chau chau